Hola amigos, bienvenidos al Pasatiempo TV, yo soy Bania Carrillo y el día de hoy te voy a presentar un lugar que yo sé te encantará. Su lago y sus paisajes combinados con la arquitectura de su centro hacen de Pascuaro desde hace mucho tiempo uno de los destinos clásicos de Michoacán, considerado además un pueblo mágico. La gente purépecha, sus artesanos, te sorprenderán con su lengua musical y sus artesanías hechas en madera, hierro, cestería, textiles y alfalería que sobre todo en Día de Muertos se ven con todo su esplendor. Es un encantador poblado con mercados llenos de color, rodeado de verdes montañas con pinos y abetos. Puedes admirar sus casas hechas de adobe erigidas sobre las tranquilas calles mientras escuchas la música folclórica de Michoacán. Embárcate a la isla de Janitzio, en el muelle de Pascuaro encontrarás lanchas de colores bailando al ritmo del oleaje. Elige tu navío y disfruta del paisaje entre aves cazadores y pescadores soltando sus redes. Observa el cacerío de la isla como bordado a mano por sus pobladores. Sus calles peatonales serpentean en un ascenso ceremonial de canto y ofrenda a los dioses. Al paso encontrarás una variedad de puestos de comida cuyo fin es auxiliar al visitante con algún refrigerio que aligere su ascenso. En la cima se erige un monumento de José María Morelos y Pavón con su insignia libertadora. En su interior, el pintón Ramón Alba de la canal estampa la vida del héroe. Sube a una espiral ascendente para presenciar desde un mirador el horizonte de las tierras michoacanas. Conoce la autenticidad de sus costumbres. La velación de la noche de muertos es una ceremonia en que los pescadores salen con sus redes de mariposa y lanchas iluminadas como luciérnagas para hacer una ofrenda por las buenas cosechas. Conoce la casa de los 11 patios, ex convento de Santa Catarina. Es el legado de las monjas dominicanas y se convirtió en centro artesanal donde los artesanos tejen sueños con hilos de colores gracias a sus manos diestras y capaces. Disfruta cada uno de los patios hechos de piedra y losa con sus arcadas coloniales, columnas, traves y zapatas de madera. Siente el cálido silencio de sus espacios y escucha el canto rítmico de las telares cuando tejen mantos de colores. En cada patio descubre aves abrevando de sus fuentes. Mira la blancura de sus paredes cálizas y la sombra fresca de sus aleros de teja. Todo dispuesto para disfrutar estampas de gran belleza. Tienes que caminar en la Plaza Vasco de Quiroga. Esta plaza considerada una de las más bellas de América, está abierta e iluminada. Resulta amigable para todos los visitantes por sus cuatro costados. Grandes árboles cobijan con sus sombras a familias y visitantes que disfrutan a diario de su belleza. Encuentra las casonas antiguas con elegantes portales y las bancas de cantera fresca en sus alrededores. Al centro de la plaza aprecia la Fuente Vasco de Quiroga, una escultura de bronce del obispo benefactor de la ciudad. Descubre la vivienda de Don Antonio de Huichimengari, descendiente del último emperador purépecha o calzal chin. En su interior adquiere objetos artesanales elaborados por manos autóctanas. Déjate llevar por las risas de niños jugando sus jardines verdes que contrastan con la cantera y el piso rojo. Conocen los pasillos las obras de los artistas locales que cada domingo exponen a la venta. Te tente a refrescar con un helado de pasta o con un elote asado con salsa tarasca. Degústalo en una de sus bancas mientras disfrutas la danza de los viejitos. Ceremonia tradicional de bienvenida a los visitantes. El ex templo de San Agustín, ahora Biblioteca Gertrudez Bocanegra, narra en su interior recuerdos de su culto, la historia y la sabiduría de su pueblo. Sus paredes altas y profundas rematan al fondo en un mural de piso a techo. La obra evangelizadora del obispo Don Vasco de Quiroga, la independencia y la revolución mexicana. Un espléndido trabajo del muralista Juan O'Gorman. El colorido mural es acompañado de libros en estanterías con mesas de trabajo que reúnen a estudiantes a ojear cientos de páginas de conocimiento y a teclear mundos cercanos en el ciberespacio. Esta escena el día de hoy da continuidad a la narración del mural actualizando a diario la historia de sus pobladores. Súmate a la escena y se parte del mural vivo. Así que ya lo sabes, las maravillas que Pátzcuaro Michoacán tiene para ti, tu familia y amigos te esperan este fin de semana. Síguenos en todas nuestras redes sociales, dale like a este video y compártelo. Yo soy Vania Carrillo y nos vemos en la próxima. Adiós.